muy buenas mi nombre es luis fernando molina y bienvenidos un día más a mi canal de seguridad electrónica y algo más hoy qué vamos a hacer hoy vamos a hacer lo que todo el mundo está esperando actualizar a la última versión el módulo ip 150 después de la caída tremenda que ha tenido paradox con sus servidores sexual que no está funcionando la aplicación inside world apenas ya estaba funcionando muy mal o las notificaciones llegaban muy tarde como muchos sabréis para dos ha tenido aproximadamente uno un mes y medio dos meses que ha tenido un gran problema con su servidor sual y digamos con los módulos de 505 bueno digamos con su servidor sexual y con la aplicación inside call pero también a las empresas de seguridad hemos tenido también muchos problemas porque no podemos acceder bidireccionalmente a los clientes para hacer algún cambio lo que sea y que nos ha repercutido en muchísimos problemas parece ser que ya este problema se está solucionando y ya no hay apenas clientes que tengan problemas con la aplicación que lleguen tarde más de todas formas siempre digo que si no funciona mal borren la aplicación la vuelven a dar de alta y vuelven a dar de alta el digamos la aplicación como ya lo tienen pagado no habría ningún problema y así ya funciona pues me ha pasado en algún cliente que ha puesto en un teléfono nuevo y ya funcionaba pero mejor en el antiguo dejó de funcionar con lo cual la dan de baja la nota de alta y ya vuelve a funcionar perfectamente para mí este problema que ha tenido parados ha sido un gran problema de fiabilidad porque encima de que pagas una aplicación después no puedes utilizar para mí digamos parados se está quedando ya bastante anticuado en ciertos aspectos porque ya no tienen como otras marcas que tienen sensores con fotodetector y demás hay algunos que sí pero digamos para los que son de casa los pm 2 pm 2 pm los en el ámbito está no me acuerdo de la referencia esos no tienen digamos para digamos no tienen cámaras como pueden tener otra la mayoría de las marcas que ya lo tienen con lo cual para mí es una cosa importante en parados que como no avances van a quedar atrasados y van al final como había pasado mucho en otras otras marcas que han desaparecido a otros modelos como han desaparecido ya que hemos hablado un poquitín de los últimos temas de parados ya nos quedaba aburrirnos más con tanto comentario y vamos al vídeo y vamos a actualizar el módulo ip 150 a la última versión para ello vamos a utilizar una central sp 4000 pero valdría cualquier otra central de parados un módulo ip 150 que es el que vamos a actualizar un ordenador o laptop es el que tengamos por casa y el software que utilizaremos es el infil con el que actualizaremos el módulo ip 150 esto quiero hacer un alto en el camino porque antes de que me lo digáis lo voy a decir más adelante voy a hacer otro vídeo de cómo actualizar el módulo pcs 250 para que se pueda poner el ip 150 en combo con el pcs 250 porque sé que ha habido problemas que cuando estaban en modo combo el pcs 250 digamos inhabilitaba la conexión del ip 150 ha pasado en un cliente por eso lo lógico haré un vídeo de actualizar el pcs 250 a la última versión que han sacado parados para que conjuntamente funcione y no haya ningún problema y ahora continuamos con el vídeo bueno aquí tenemos la central el módulo ip 150 el cable citó para conectar a la central sp 4000 el módulo ip 150 y el cable de red que vamos a utilizar vamos a conectar primero aquí donde pone panel conectamos este pequeñito vamos a ver si ya está conectado y ahora donde ponga serial ya lo tenemos conectado en el serial y ahora vamos a conectar el cable ip 150 al conector y vamos a esperar que se enciendan el led de link y el de internet para poder actualizar el módulo ip 150 tengo que decir que para actualizar el módulo ip 150 no hace falta el programador 307 usb se hace a través de internet digamos a través de él o de la misma lan o remotamente pero no hace falta conectar el cable de internet al módulo aquí creo que digamos que el módulo ip 150 tendrá otra dirección ip hay que resetearlo para que digamos esté puesto en dhcp con lo cual vamos a hacerlo cogemos un clip y aquí dentro de todas formas hay un vídeo de cómo digo cómo se resetea el módulo ip 150 que lo dejaré por aquí por la esquina dejamos pulsado empezar a parpadear soltamos y pulsando otra vez y vamos a comprobar si ya se enciende el internet o no vemos ya que se empieza a encender con lo cual es que tenía una edición estático antiguamente y no conectaba vamos a esperar que se quede en fijo ya está en fijo igual ya tiene internet y ya lo podemos actualizar remotamente ahora vamos al ordenador para actualizar el ip 150 bueno tenemos aquí el babyware yo me conecto como el babyware tiene el infil me conecto directamente a través del web y de aquí a la pestaña donde ponga infil y aquí se me abre el infil aquí varias formas de conectarse a través de internet del número de serie el password eso es cuando no estás en la instalación que estás en otro sitio distinto pero en este caso va a ser como estamos en la misma instalación a través de la misma red la misma lan nos vamos a conectar y vamos a actualizar vamos a buscar qué dirección tiene ahora mismo vemos que tiene la 1 a 135 damos a ok el password es en minúscula paradox y damos a conectar total un poquitín con el pie de estos rápidos cuando ya vemos que se va a conectar panel y de esto normalmente se pone 0000 si os da problemas de que la ley de no es correcta o el power no es correcto la sección 910 y 911 de la alarma a través del teclado entonces en programación y vais a la sección 910 y ponéis cuatro ceros ya en la sección 911 ponemos también cuatro ceros y así ya lo ponemos aquí y podemos conectarnos y ahora vamos a ver qué versión tiene este módulo ip 150 es digamos es anterior al nuevo que han sacado con lo cual cuando se conecte nos va a reconocer que qué versiones aquí vemos que estamos en ese poco otro mío con esta versión de 523 y lo que nos interesa es el módulo ip 150 lo vamos a conectar y vemos que tiene la versión 4.40.004 y automáticamente se va a conectar y nos va a bajar la última versión que la última versión según pone aquí es la 5245 está la última versión después de que ha habido el problema que ha tenido parados con el servidor suel con lo cual este es el firmware bueno que funciona vamos a dar aquí a la de transfer y allá empezará a formatear y demás todo puede tardar un poquito aunque el último flúor que han sacado ya no ya no tarda como antiguamente que tardaba en la parte de variación tardaba 10 minutos este ya tarda bastante menos con lo cual yo reconozco que van evolucionando en el tema del firmware y de verdad esta marca me gusta porque porque van actualizando el firmware mejor tengas un módulo muy antiguo o tengas una central muy antiguo actualizando el firmware la puedes poner la última versión hay otras marcas como puede ser de sce o joni web que la visión de firmware la que lleva no no la puedes variar con lo cual es una cosa es una baza buena desde un principio siempre lo sacaron y es desde que sacaron las las últimas presiones que son las m gsp la evo 192 siempre se ha podido actualizar el firmware con lo cual es lo bueno que siempre vamos actualizando y nunca nunca trata de quedar anticuado siempre tengo que conocer que es la sisa con una versión digamos en una central o en un módulo siempre esperar aproximadamente un mes o así actualizar el módulo porque porque muchas veces la sacan que a mí me ha pasado la sacan de algún problema y a la semana lo van a quitar es decir si tú recién saca la pones sabemos y después la quita sabemos que va a fallar y no sabemos que va a fallar por lo cual esperar aproximadamente un mes o así un mes mes y medio y cuando veas que ya no lo que no la quitan significa que está bien testeada y que la puedo utilizar para que no te va a dar no va a dar problemas normalmente son para temas de cosas de seguridad con temas de seguridad de los freeware y que van solucionando fallas de seguridad porque han sacado un nuevo producto un teclado nuevo y demás para que digamos a centrar reconozcan el teclado que ha sacado nuevo o el módulo que ha sacado nuevo bueno estamos ya en el 87% ya va a quedar poco 89 91 ya después de transferir tiene que validar esto está raro un poquitín y después se reina reinaiza el módulo y después se vuelva a conectar y ya se queda viendo que se tiene ya el nuevo firmware y estaría ya la última versión con lo cual vamos a esperar si veo que tarda mucho lo cortaré y así no tienes que esperar estar esperando tanto vale ya hemos visto que se ha actualizado vamos a aceptar se vuelve otra vez a detectar sobre a conectar para vallar nos va a comprobar cuál es el módulo entrando voy a tardar a poquito se conecta ya la parte atrás ya nos va a mostrar la versión que tenemos y demás ya está conectado ahora vemos que tiene el ip 150 la versión 5 2 45 que es la última versión tengo que recordar que el módulo ip 150 está el nuevo que es el ip 150 plus con lo cual el plus lleva otro firmware diferente cuando es conectarse automáticamente aquí os va aquí os va a salir que la última versión no lo va a descargar automáticamente y aquí o lo pondrá con lo cual ya vemos que a lo actualizado sin ningún problema y vemos que bastante fácil la versión a través del serial pero a través del internet esto es cuando esto hacemos los técnicos pero no muchas veces porque pues se corta la comunicación hay un test mandando el firmware y se corta la comunicación adiós módulo ip 150 lo tienes que tirar a basura porque se ha cortado la comunicación y sacado digamos la de transferencia de freeware a la mitad por lo cual yo no recomiendo esto lo mejor a través de la estática que siempre hacer una tarea y mala va a ser más difícil que se corte la comunicación así que hay un corte luz que ya no podemos hacer nada pero hemos visto que funciona correctamente aquí termina este tutorial os quiero decir que a través de la aplicación inside gold también se puede actualizar el módulo ip 150 o el pc 250 o los que permita digamos la aplicación si queréis que realice un vídeo de cómo se realiza por favor dejadme lo en los comentarios pero si no me había llegado hasta el final de los comentarios sé que no me vais a hacer ningún comentario pero si habéis llegado por favor ponerme un carita sonriente para saber yo desde que había llegado y por lo menos sé más o menos la gente que me ha estado viendo el vídeo que para eso lo hago bueno y como siempre digo por favor suscribirte y la campanita en la descripción dejaré un link a mi web en el cual puede descargar el software manuales firmware de todo lo que voy subiendo de todas formas ir conectando de vez en cuando porque voy subiendo cositas y a lo mejor estoy buscando un programa un manual y a lo mejor ya lo he subido y anteriormente no estaba y sobre todo dudas o preguntas dejadlo en los comentarios que yo si puedo lo respondo aún necesitará un poquitín más porque muchas de estoy haciendo estintes de trabajar estudiar y la vida cotidiana es que no me da la vida para más pero yo antes o después lo voy a responder sin ningún problema si lo sé si no pues espero que cualquier compañero del gremio si ve el comentario le pueda responder le puede responder pero a esa persona y pueda solucionar el problema que tenga esa piel esa persona venga muchísimas gracias